Música Vamos a aprender un canto muy sencillo que se llama Es Muy Fácil Y el canto dice así Es muy fácil, puedes hacerlo, solo tienes que aprenderlo Me gusta tanto como ninguno Tururín, 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 cua, cua Vamos a hacerlo un poco más rápido Es muy fácil, puedes hacerlo, solo tienes que aprenderlo Me gusta tanto como ninguno Tururín, 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 cua, cua Y lo vamos a cantar más rápido Es muy fácil, puedes hacerlo, solo tienes que aprenderlo Me gusta tanto como ninguno Tururín, 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 cua, cua Y más rápido, es muy fácil, puedes hacerlo, solo tienes que aprenderlo Me gusta tanto como ninguno Tururín, 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 cua, cua